tuve la curiosidad de ver las tres películas de 365 y después de esto me gustaría decirte no la veas pero primero como personajes tenemos a máximo laura y nacho ojo son en los que más nos vamos a fijar tenemos también a olga quien es amiga de laura doménico quien trabaja para máximo entre otros personajes que intervienen muy poco dentro de estas tres películas sinopsis una mujer cae en manos de un jefe de la mafia quien la secuestra y le da un año para enamorarse de él en la segunda película ellos ya tienen una relación formal pero aún siguen varios conflictos lo mismo en la tercera yo no lo entiendo así que ahora me gustaría decirte las razones por las cuales no deberías ver estas películas trama o historia tal cual genérica pero al parecer es lo que gusta solo que aquí un poco más intensa aquí chico no conoce a chica aquí chico sueña con chica y cuando la ve que existe entonces la rapta no hay que verse acosador hay que verse perverso bueno hasta ahí parece que es máximo quien está mal pero poco a poco vamos conociendo la personalidad de laura el cómo se enamoran cómo se conocen en forma más íntima bueno los problemas absurdos y las decisiones convenientes para que siga la historia hacen que no sólo sea una película erótica sino parece más bien una comedia usted no aprende verdad personalidades de los personajes laura berrinchuda necia terca siempre obtiene lo que quiere es insoportable y aunque no la quieran poner como la mujer empoderada es súper dependiente de máximo y de su dinero máximo al principio no lo tornan como el alfa el que puede con todo y obtiene lo que quiere claro no puede ante los encantos de laura y después parece inexistente en la vida de laura si a esto le sumamos a nacho que tampoco es tan buena persona que quiere o está obsesionado con laura y pone una cara de soy buena persona soy mejor que tu marido y ella cae creo que más que por disque amor es antojo pero en fin la amiga parece que tiene 10 años su nueva pareja parece más maduro o sólo porque su jefe es máximo son los que están ahí para rellenar trama es como scratch en la era de hielo pero en una película para adultos diálogo igual que la trama no tiene sentido lo que dicen uno con otro es más creo que si alguien improvisar a hubiese estado mejor porque a quien se le ocurrió redactar ese tipo de líneas hay muchas que no tienen sentido y es obvio que lo único que interesa es más la parte visual y los encantos de los personajes que lo que dicen se entiende que la mayoría de la gente va a ver más que escuchar pero al menos póngale algo que tenga sentido decisiones que toman los personajes algo que parece más de telenovela y es decisiones impulsivas como en la segunda irse con el jardinero que no es jardinero que apenas conoció porque cree que le engañan suena confuso no bueno la hora lo hizo imaginen verlo en la tercera laura cree estar confundida por el amor de nacho o su esposo se va encuentra nacho él la lleva a un lugar más íntimo y pasa lo que tiene que pasar bueno primero dijo no después no veo por qué no la amiga que parece niña se pone con unos tragos de más y deja sola su amiga por eso les digo que parece de 10 años en la primera ella provoca máximo con alguien más y casi lo obligan a hacer algo que no quiere después culpa máximo y digo deberían haberla respetado pero ponerte con mafiosos no creo que sea buena idea ese debe ser el comportamiento de los adultos la relación de amistad al principio la relación parecía sana o bueno decente pero poco a poco la amiga que si bien se sigue preocupando se empieza a volver en una niña a la que hay que estar cuidando y es justo ahí donde parece que aprovecha a la otra para hacer lo que quiere comprendo que ya están grandes y saben lo que hacen pero qué pésimos consejos entre ellas relación padres hija otros que cambian cada película dependiendo los intereses de la trama los consejos de la mamá a su hija en fin ahí te das cuenta que por eso la hora está como está digo si ha tenido esa educación desde siempre tiene sentido que tome ese tipo de decisiones entiendo que ya está grande y que ya está consciente de lo que hace pero con el antecedente es más que suficiente relación laura máximo por dónde empezar a que no hay comunicación lo cual claro lo vuelve una relación completamente tóxica banderitas rojas a todo lo que da o red flags desde el cómo se conocieron cómo han ido llevando la relación y ojo se entiende que cada pareja tiene una forma o rutina en su relación pero el detalle aquí es que pareciera que ella no está conforme con nada de cierta manera él parece que está obsesionado con ella y todo esto lo confunden con amor porque se le da a laura todo lo que quiere pero a la vez la tienen como prisionera y ella hace berrinches pero no se va o sea sea escapado eso significa que si lo puede hacer pero hace berrinches nada más como que se siente una prisionera pero jamás se va porque será don dinero o bueno vamos a suponer que es una codependencia emocional vamos a suponer y que el dinero no tenga nada que ver en esto hola la señor francés y como no relación entre nacho y laura a ver si nacho es un mafioso por muy buena persona que parezca la vida con él tiene riesgos entonces él también está acostumbrado a tener cierta vida y obtener lo que quiere que le hace pensar a laura que es diferente de máximo si es otra persona se supone que no deben ser iguales pero su comportamiento parece de esos seductores que después muestran su lado oscuro ella parece muy ingenua según es muy yo puedo con todo pero la verdad es ingenua y enamorarse como en tres días parece también que ella está confundiendo las cosas o tiene antojo de nacho y le gusta obtener todo lo que ella quiere y desea y claro que sí valores primero no hay amor es más obsesión posesión entre otras pensarí un poquito en amistad pero en la tercera entrega que sólo son amigas en las buenas en las malas a veces están y a veces no entonces creo que no cuenta mucho la amistad lealtad creo que parece un poco de doménico a máximo parece respeto en ninguno creo que esta sección más bien es antivalores personalidad de laura desde los primeros minutos tratan de mostrarnos una mujer fuerte así de yo puedo pero en realidad está distorsionado el concepto o mensaje puesto que al final ella está dependiendo siempre de alguien más su actitud nefasta hace berrinches de cualquier cosa según ella ya no aguanta pero no soporta que se la pasa haciendo lo que quiere el otro la consciente en todo hasta su propio negocio lo que le regala porque ella alega que necesita trabajar pero sólo va de vez en cuando cuando tiene un accidente o le disparan al poco tiempo ya está bebiendo se sale usa tacones digo no estoy en contra de todo esto pero que yo sepa si apenas te acabas de levantar de la cama después de tu accidente como por qué estarías haciendo esas cosas creo que el médico no se lo recomendaría pero bueno total es evidente que ya le gustó la buena vida que le da su esposo en cuanto a lujo se refiere y por más que se queja ella sigue ahí según se enamora pero más bien parece otra cosa porque en cuanto aparece Nacho el jardinero que no es jardinero también se enamora bueno se enamoran mutuamente no sé si a ella le agrada la idea del poliamor por la cuestión de fantasías pero a ellos pues no se ve que sean fans de de esa práctica son mafiosos tanto Nacho como máximo consiguen lo que quieren así que sería el colmo si resulta que siempre si querían en una próxima entrega estar juntos los tres pero la verdad con ella es de esas hipócritas tóxicas berrinchudas que no usan para nada la comunicación y a veces parece que ni el cerebro si ustedes quieren una relación sana véanla como ejemplo de todo eso es lo que no deberías de hacer con tu pareja giro de la trama como tal no hay uno es plana hay que ser sinceros está hecha como la típica fantasía femenina dos hombres atractivos peleando por el amor de ella ella tan vulnerable e indefensa tierna o inocente no porque le estamos dando un toque de feminismo pareciera el giro lo hacen casi al final para dejar las cosas inconclusas y hacer una secuela la cual uno está esperando en que quedó para y no pasa nada en la siguiente ese es el detalle con estas películas son nada escenas eróticas que conforme avanzamos en la historia van disminuyendo pero los berrinches en aumento ni eso hacen bien al menos en la primera reía como si fuera comedia de las incongruencias pero en los demás hasta de mal humor ponen a uno y el atractivo visual termina siendo nada ese es el otro detalle y bueno sin duda alguna estas películas para mí no son nada recomendables de ver claro si tú buscas un tema a profundidad pues obviamente estas películas no son para ti en cambio si buscas deleitar la pupila pues ahí están aunque creo que adelántale a la escena donde te deleites con la pupila y luego sigue no te pierdes de mucho con el diálogo y así para mí estas fueron las razones por las cuales no deberías ver las películas de 365 honestamente yo le pondría una calificación de de 40% o 4 de 10 pero en fin me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de estas tres películas las has visto te gustaron y si no te gustaría verlas recuerda no olvides compartir el vídeo darle like y suscribirte nos vemos en el siguiente un saludo